Bienvenidos a la otra semifinal entre el Deportivo Pereira y Andrés Escobar de la versión 36 Copa Ciudad Pereira. 12.500 millones de pesos. Así lo confirma Jimmy Monsalve, director de la asociación Yarumo Blanco. Gracias a la alianza que tenemos con la gobernación de Risaralda, vamos a desarrollar una infraestructura que genere una mejor experiencia para nuestros visitantes. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Tomatecaña con Juan Guerrero en la portería, Sebastián Arisa, Pérez, Grisales y Rodríguez los defensores, Arango, Serna, Mosquera, Cano y Manzano los volantes y en un solo punto a Don Tonelar Jiménez, el equipo que dirige Jorge Patiño. ¡Vamos con el conteo regresivo! ¡Tres, dos, uno! ¡Felicidades de San Bravo en Pereira, la capital del eje! El equipo de Andrés Escobar con arroyo en el pórtico, Lemus, Castaño, Trujillo y Escudero, William Rivas, Camilo Hernández, Jonathan Romero, Carlos Cano, Cristian Osorio y Diego López, los dirigidos por Giovanni Nieto. En Bolívar Plaza disfrutan familia esta Navidad con desfile de moda, sorteo cada dos horas en la Primatón, novenas y nuestro pesebre móvil gigante. Además participa en el sorteo de las dos motos y el super sueltazo millonario por un millón de pesos mensuales. ¡Donde el centro eres tú! Presorteo primero de febrero, sorteo dos de febrero del dos mil diecinueve. Autoriza Sociedad Público Departamental de Rezaralda. El compromiso entre Deportivo Pereira y Andrés Escobar, en Mosqueras quien lleva la pelota, con la cancha Estadio San Pablo, la mejor de la ciudad en Césped Natural, kilómetro 3, vía Pereira, Armenia, al lado del Model Handaya, reservas 310-658-60. Saque de banda para los matecañas que buscaban el compromiso, el inicio del juego, compromiso que dominaba el conjunto matecaño. Mateo Cano buscando a Tonelar Jiménez de Felición y muy bien al Valorroyo, el portero del equipo de Andrés Escobar. El verdadero y auténtico chuzo de desgranado lo encuentras en Tasmania. Comidas rápidas gourmet, estamos en la avenida Circumbalar, Gama y La Lorena. Domicilios 3-11-45-77 y 3-29-0-4-0-4. Cuando vemos la reiteración de la jugada, Castaño, quien se equivocaba, dejaba pasar el balón, pero la reacción de Álvaro Rollo evita la caída del pórtico al inicio del compromiso. Con el mensaje de la Alcaldía de Pereira. Vamos con el conteo regresivo. 3, 2, 1. El último desambrado en Pereira, la capital del eje. Eduard Serna, quien apretaba ahí a Camilo Hernández, jugador marcado con la camiseta número 8. Buen jugador este de Andrés Escobar. Disparo que se va por encima de la portería. Indú Bolsas, expertos en impresión fábrica de rollo y bolsas plásticas. Todo en artículos desechables de papel y ahora biodegradables. Calle 15, número 7-62, carrera novena 16-70. Y en el barrio Cuba, línea única 3-34-34-10. Mateo Cano jugando por la banda izquierda. Buscando aquí César Steven Manzano. Centro cruzado, recibe a un tonelar Jiménez. Mosquera que toca atrás. Cano que vuelve a aparecer en la acción y manda el balón por encima. Y tenemos el mensaje de la gobernación de Risaralda. En Risaralda se ve el cambio. En el plan de alimentación escolar en los colegios oficiales de los 12 municipios no certificados del departamento. Donde este año entregamos diariamente 41.119 raciones a nuestros estudiantes. Con una inversión de más de 15.000 millones de pesos aprobados por el gobernador Sigifredo Salazar. Inversión que benefició a niños como Ana Sofía Rueda. Estudiante del Colegio Agrícola de Marsella. Le quiero un agradecimiento al gobernador Sigifredo Salazar por no ser muerto. Que nos ha ayudado mucho en nuestra alimentación y concentración en el estudio. Gobernación de Risaralda. Verde y emprendedora. Disparo largo del conjunto matecaña. Buena reacción de Álvaro Rollo. Se formaba el contraataque que dominaba a Diego López, el delantero de Andrés Escobar. Borde externo para que aparezca Cristiano Osorio. Disparo cruzado. Y Juan Guerrero en dos tiempos. Se queda con la esférica. Buena reacción del portero. Sub-20 del equipo matecaña con The Fan Zone. El sitio ideal para sus reuniones de fin de año. 22 pantallas, capacidad para 180 personas. Y Salón VIP. Avenida Circunvalar, número 1-14, piso 5. Dos cuadras del Parque de la Rebeca. Info y reservas. 3-15, 7-98, 87-85. Disparo del Deportivo Pereira. La pelota que se va al tiro de esquina. Ahí tenemos el mensaje de apostar. Pero antes vamos a ver este cobro de tiro de esquina. Balón al área y aparece Mateo Cano. Cabe besazo del jugador marcado con la camiseta número 10 del Deportivo Pereira. Y es gol Kisqiriski. Que en fin de año tiene el pollo y todos los platos para disfrutar en familia. Kisqiriski. Primeros en precio, primeros en calidad. Kisqiriski es el sabor que te gusta más. Tremendo gol, tremendo cabezazo de Mateo Cano. Señoras y señores, el balón que se va al fondo de la portería. 1-0 se ponía el compromiso. Y ahora sí tenemos el mensaje de apostar a tu lado. Aún sin casa propia, apostar te da la oportunidad de hacer tu sueño realidad. ¿Cómo? Sí, desde 5 mil pesitos, adquiere el Super Combo Millonario. Y gánate. Más de 180 millones de pesos para que compres tu casa. Ya mismo me voy a comprarlo. Aplican condiciones y restricciones. Vigilados por salud. Autoriza lotería del Fiseralda. Señoras y señores, buscaba nuevamente el equipo del Deportivo Pereira. Disparo del jugador Manzano que se va a cruzado y con Intec. Si lo tuyo son los medios de comunicación en Intec Pereira. Encuentran la mejor capacitación. Aprenderán medios virtuales, radio, televisión y mucho más. Matrículas abiertas, horario diurno y sabatino. Informe 321-224-0101 y 312-288-63-65. Instituto Intec Pereira, calle 36 con avenida 30 de agosto. Disparo largo de Mateo Cano que quería sorprender nuevamente. Ya había marcado un tremendo golazo el partido anterior ante el Palacio de las Gafas. Que se había mandado un tremendo gol de mitad de cancha aquí. Por poco sorprende nuevamente con el mensaje del Centro Comercial Bolívar Plaza. En Bolívar Plaza disfrutan familia esta Navidad. Con destile de moda, sorteo cada dos horas en la Primatón. Novena y nuestro pesebre móvil gigante. Además participa en el sorteo de las dos motos. Y el super sueltazo millonario por un millón de pesos mensuales. Donde el centro eres tú. Presorteo 1 de febrero. Sorteo 2 de febrero del 2019. Autoriza Sociedad Pública Departamental de Risaralda. Balón al área del conjunto matecaña que buscaba el segundo. Insistió en toda la primera parte. Andrés Escobar no reaccionaba, no generó mucho peligro. Y tenemos el mensaje de AINCA Seguridad y Protección Limitada. Una empresa peregrana con presencia nacional. Teléfono 326-4030. Celular 30310-1112. www.aincaseguridad.com.co También tenemos el mensaje de la Secretaría de Hacienda. Cuando se equivocaba el conjunto matecaña en la salida, cometían la falta y la exageración del jugador Camilo Hernández. Si ama a Pereira y todo lo que le ofrece, recuerde pagar el impuesto peredial de industria y comercio cumplidamente para que nuestra ciudad tenga un decor futuro en vías, en educación, en medio ambiente, en conectividad y grandes obras. ¡Invitan Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pereira! ¡Venga, capital del eje! Recuerde que el no pago de sus impuestos puede generar embargos de sus bienes. Tremendo bombazo de Ayrton Escudero salvó bien el arquero. Después había fuera de lugar cuando venía por el rebote. Vemos ahí volea de pierna izquierda de Ayrton Escudero y buena reacción de Juan Guerrero. El fuera de lugar es de Jonathan Romero. El mensaje de Francisco Valencia. Los invito a que vivamos la Copa Ciudad Pereira por Deporteando TV y avivemos juntos el legado de Augusto Ramírez. Y de los mismos creadores de Villaverde llega el estreno más esperado por gerenciar en dos quebradas reservas de Villavento. Casas en conjunto cerrado disponibles ya en la sala. Gerenciar 3-33-03-93. Disparo del equipo de Andrés Escobar. Saque de puerta para el arquero Guerrero. Y termina la primera parte 1-0 a favor de los Matecañas. Acompañamos tu camino con seguridad y confianza. En gerenciar nos gusta hacer las cosas con amor. Construimos sueños y hogares. Juntos tendremos mejores lugares. Para reír y compartir. Para vivir y celebrar. Para soñar y disfrutar. Aquí construimos ciudad. Gerenciar. Construimos emociones. Aún sin casa propia, apostar te da la oportunidad de hacer tu sueño realidad. ¿Cómo? Sí, desde 5 mil pesitos adquiere el Super Combo Millonario y gánate. Más de 180 millones de pesos para que compres tu casa. Ya mismo me voy a comprarlo. Aplica condiciones y restricciones. Vigilados por salud. Autoriza lotería del Risaralda. Los invito a que vivamos la Copa Ciudad Pereira por Deporteando TV. Y avivemos juntos el legado de Augusto Ramírez. En Kisquiriski tenemos las delicias que más te gustan. Las de Colombia y las nuestras. Las que tienen sabor a pollo. Sabor a Kisquiriski. Primeros en precio, primeros en calidad. Kisquiriski es el sabor que te gusta más. En Bolívar Plaza disfrutan familia esta Navidad. Con destile de moda. Sorteo cada dos horas en la Primatón. Novenas. Y nuestro pesebre móvil gigante. Además participa en el sorteo de las dos motos. Y el super sueltazo millonario por un millón de pesos mensuales. Donde el centro eres tú. Presorteo primero de febrero. Sorteo dos de febrero del dos mil diecinueve. Autoriza Sociedad Público Departamental de Risaralda. Si ama a Pereira y todo lo que le ofrece. Recuerde pagar el Impuesto Peredial de Industria y Comercio cumplidamente. Para que nuestra ciudad tenga un mejor futuro en vías, en educación, en medio ambiente, en conectividad y grandes obras. Invitan Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pereira. Recuerde que el no pago de sus impuestos puede generar embargos de sus bienes. En Risaralda se ve el cambio. El mejoramiento de nuestros indicadores de desempleo en el departamento con una tasa del 7.8% y una ocupación del 58.5% que corresponden a 461 mil personas trabajando. Como Juliana Andrea Grueso, que logró ubicarse laboralmente gracias a la Bolsa de Empleo de la Gobernación. Gracias a la Gobernación pude encontrar empleo y pues gracias a Dios esta empresa me acogió. Y me siento muy agradecida porque lo que me busca es estabilidad laboral y la empresa pues lo brinda. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Apostar y Supergiros ya tienen tu regalo de Reyes. Gánate un carro, cero kilómetros enviando giros desde los puntos de venta a apostar. Entre más giros envíes, más oportunidades tendrás de ganarte el carrazo de Reyes. Aplica en condiciones y restricciones. Virado Mintic. Apostar a tu lado. Autoriza Lotería de Risaralda. Soy Mario Marín Incapié y quiero desearle a la Copa Ciudad Pereira en su versión número 36. Que esta Navidad en la Copa Ciudad Pereira sea una Navidad de reunión, de familias y obviamente, como decimos todos, compartiendo con el niño Dios. Vamos con el conteo regresivo. Un, tres, dos, uno. Entendimos de San Bravo en Pereira, la capital del eje. A Augusto Ramírez González nos dejó un legado, una Copa Ciudad Pereira que llega a su 36a versión. Hoy, sin su cuerpo, pero sí con su alma, queremos que siga esta Copa, que siga hondeando el deporte en Pereira. Que sigan siendo un ícono para el deporte nacional. A todos, una feliz Navidad y un próspero año 2019. La segunda parte de este compromiso entre Deportivo Pereira y Andrés Escobar, semifinales de la versión 36 de la Copa Ciudad Pereira. Y si lo tuyo son los medios de comunicación, en Intec Pereira encuentras la mejor capacitación. Aprenderás medios virtuales, radio, televisión y mucho más. Matrículas abiertas, horario diurno y sabatino. Informes e-mail. Presionando Mateo Cano, el jugador Camilo Hernández, que recortaba sobre la mitad del campo Mosquera. Buscando a Antonio Largiménez, balón que se va largo. Aparece primero Álvaro Arroyo con el mensaje de apostar a tu lado. Apostar y Supergiros ya tienen tu regalo de Reyes. Gánate un carro, cero kilómetros enviando giros desde los puntos de venta a apostar. Entre más giros envíes, más oportunidades tendrás de ganarte el carrazo de Reyes. Aplica en condiciones y restricciones. Virado Mintic. Apostar a tu lado. Autoriza Lotería de Arrizalda. Buscaba ya el equipo de Andrés Escobar, que salió en el segundo tiempo con todas las intenciones de ganar el compromiso. Cona Inca, Seguridad y Protección Limitada, una empresa peregrana con presencia nacional. Teléfono 326-4030. Celular 300-310-1112-www. Incaseguridad.com.co Cuando Juan Guerrero se quedaba sin problema alguno con la esfera y que intentaba salir jugando, no encontraba con quién. Le pedía tranquilidad a sus compañeros y tenemos el mensaje de la Alcaldía de Pereira. Vamos con el conteo regresivo. Un, tres, dos, uno. El último desambrado en Pereira, la capital del eje. El error de Guerrero allí fue la superación del tiempo disponible. Disponible con el balón en sus manos del arquero Guerrero, arquero de El Deportivo Pereira. Balón al área y precisamente es Guerrero, protagonista de este compromiso. ¿Quién se quedó con la pelota? El verdadero y auténtico chuzo de Granado lo encuentras en Tasmania. Comidas rápidas, Gourmet. Estamos en la avenida de Circunvalar, Gama y La Lorena. Domicilios, tres, once, cuarenta y cinco, setenta y siete y tres, veintinueve, cero, cuatro, cero, cuatro. Jonathan Romero distribuyendo el juego. David Lemus. David Lemus se queda con la pelota. Balón al área y por poco Andrés Escobar tuvo una opción clara aquí en la portería del conjunto matecaña. Y tenemos también el mensaje de la gobernación de Risaralda. En Risaralda se ve el cambio. En la enseñanza del idioma inglés en treinta y tres instituciones educativas públicas de doce municipios del departamento. Con una inversión de cuatro mil cuatrocientos millones de pesos aprobados por el gobernador Sigifredo Salazar Osorio para beneficiar a ocho mil quinientos ochenta estudiantes como Andrea Molina. Es una ventaja muy grande que nos están dando a todos los estudiantes porque hoy en día una academia de inglés pues es muy cara y entonces ya todos los estudiantes del Veracruz nos están brindando una oportunidad más fácil para acceder a lo que es el inglés. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Pedía gol el equipo de Andrés Escobar pero el juez determina, a mi parecer, falta sobre el arquero Guerrero y puede existir la falta allí. El arquero está en una zona en la que es prácticamente intocable. Con el motel Lemon el placer cerca de ti. Kilómetro dos vía Pereira, Armenia. Motel Lemon. Falta a favor del equipo de Andrés Escobar al cobro Jonathan Romero. Disparo que se destrellaba en el travesaño y era saque de meta para el conjunto del Deportivo Pereira que ya avisaba Jonathan Romero lo que podía pasar instantes más adelante. Y tenemos el mensaje de la Secretaría de Hacienda. Si ama a Pereira y todo lo que le ofrece, recuerde pagar el impuesto peredial de industria y comercio cumplidamente para que nuestra ciudad tenga un mejor futuro en vías, en educación, en medio ambiente, en conectividad y grandes obras. Invitan Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pereira. Recuerde que el no pago de sus impuestos puede generar embargos de sus bienes. Tremendo gol, ahí está, ahí está, ahí está, señoras y señores. Ahí está el gol de Jonathan Romero. Tremendo golazo, uno de los mejores de esta versión de la Copa Ciudad Pereira. Versión 36. Y es un gol Kiskiriski que en fin de año tiene el pollo y todos los platos para disfrutar en familia. Kiskiriski, primeros en precio, primeros en calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Paz, pierna derecha, bordo interno, balón al área, profundo gol, tremendo golazo. Y tenemos el mensaje del diputado Mario Marín. Soy Mario Marín Incapié y quiero desearle a la Copa Ciudad Pereira en su versión número 36. Que esta Navidad en la Copa Ciudad Pereira sea una Navidad de reunión, de familias. Y obviamente, como decimos todos, compartiendo con el niño Dios. Eduard Serna era en esta acción que intentaba, desbordaba, pero al final terminaba todo en un saque de meta. Jonathan Romero jugando por la banda derecha. El marcaje es de Rodríguez. Engancha a Romero. Deja a Rodríguez y a Grisales que hace mal el cierre. Jonathan Romero define borde externo ante la salida de Guerrero. Y es el otro gol de Andrés Escobar. Dos por uno se ponía el compromiso. Gana Andrés Escobar, doblete de Jonathan Romero. Es un gol Kiskriski. Que en fin de año tiene el pollo y todos los platos para disfrutar en familia. Kiskriski. Primeros en precio, primeros en calidad. Kiskriski. Es el sabor que te gustaba, señoras y señores. Acción individual tremenda de Jonathan Romero. Y tenemos el mensaje del Centro Comercial Bolívar Plaza. En Bolívar Plaza disfrutan familia esta Navidad. Con desfile de moda, sorteo cada dos horas en la Primatón. Novenas y nuestro pesebre móvil gigante. Además participa en el sorteo de las dos motos. Y el super sueltazo millonario por un millón de pesos mensuales. Donde el centro eres tú. Presorteo primero de febrero. Sorteo dos de febrero del dos mil diecinueve. Autoriza Sociedad Público Departamental de Rizaralda. Dos por uno el compromiso. Se quejaba el jugador Juan Diego Grisales del respaldo de sus compañeros. Error cuando vemos nuevamente la jugada de Jonathan Romero. Miguel Rodríguez quien define. Grisales llega a hacer el respaldo en una zona que a mi parecer no es. Y definición tremenda ante la salida de Guerrero con el mensaje de la Alcaldía de Pereira. Vamos con el conteo regresivo. Tres, dos, uno. En el último de San Bravo en Pereira, la capital del eje. Señoras y señores, el Deportivo Pereira insistía, buscaba la portería rival. Mateo Cano demoró tres segunditos más y achicó, cerró muy bien el jugador Edwin Trujillo. Y de los mismos creadores de Villaverde llega el estreno más esperado de gerenciar en dos quebradas. Reservas de Villavento Casas en conjunto cerrado. Disponible ya en la sala de gerenciar 3.33.03.93. Y tenemos el mensaje de Juan Carlos Valencia. Augusto Ramírez González nos dejó un legado. Una Copa de Ciudad Pereira que llega a su 36ª versión. Hoy, sin su cuerpo, pero sí con su alma, queremos que siga esta Copa. Que siga hondeando el deporte en Pereira. Que siga siendo un ícono para el deporte nacional. A todos, una feliz Navidad y un próspero año 2019. Andrés Escobar, otra acción más del conjunto de naranja. Buen cierre del equipo Matecaña. El balón que se va al tiro de esquina, ¿no? Termina el juez, sí, tiro de esquina al parecer. No, termina el compromiso. Se terminó dos a uno, ganó el equipo de Andrés Escobar. Se celebran los de dos quebradas, superando la semifinal. Van a disputar la segunda final en dos, en tres años. Señoras y señores, a Andrés Escobar se instala en la final de la versión 36 de la Copa Ciudad Pereira. ¡Gracias!